¡Es mí, Mario! Y si, salieron otras cosas en forma de mercadotecnia, pero el compilado fue el plato fuerte, y se sintió como si llegaras a una fiesta que te promete ser épica y solo te dan sándwiches de mermelada como banquete. Y fue por eso que cuando se anunció Super Mario Wonder a mediados de 2023, se generó tanta expectativa, pues finalmente Nintendo le hacía caso a su hijo pródigo e íbamos a tener una nueva aventura protagonizada por Mario y compañía, pues si bien hay otros títulos del fontanero en la Switch, realmente no habíamos tenido una entrega original para esta generación, pues todos los anteriores títulos principales eran relanzamientos de juegos de la Wii U con algún añadido. Pero este no, este era un título totalmente nuevo que ya no llevaba finalmente a la coletilla New. Después de tantos años, teníamos una nueva aventura del fontanero. ¿Pero valió la pena la espera? Sí, ya sé que mucha gente allá afuera me va a decir, es un Mario más, es más de lo mismo, y cosas así. Y no te voy a engañar, Super Mario Bros. Wonder es un Mario más, y si has jugado a entregas previas de la franquicia, seguro inmediatamente sabrás qué debes hacer aquí. Pero lejos de parecerme algo malo, realmente es algo que admiro de estos títulos, pues Nintendo aplica el dicho de si no está roto, no lo arregles. Y no es en valde que después de 38 años, la fórmula siga funcionando. Pero por favor, no hay que ser tan básicos, la magia está mucho más allá, y en este video te diré por qué. Quédate para que lo descubras, y de paso si no estás suscrito, te invito a que lo hagas para traerte más datos, reviews y trucos. La historia es como siempre lo de menos, pero está formulada para que el cambio estético que se presenta sea algo orgánico. Ahora no estaremos en el reino champiñón, ahora estamos en el reino flor donde la comitiva de la princesa ha sido invitada. Sin embargo Bowser se roba una flor maravilla, fusionándose con el castillo del príncipe para así intentar de una vez por todas derrotar al fontanero. Y como te mencioné, esto hace que esta nueva estética, con imaginativos paisajes distintos a los mostrados previamente, sea de lo más orgánico. Y en ningún momento sentirás que no encaja con la serie, al contrario, es sumamente natural. Para recorrer la aventura ahora tienes variedad de personajes, pues podrás elegir entre Mario, Luigi, Dust Toads, Toadette, Peach, Pauline, 4 Yoshis y Kako Gazapo. Siendo los Yoshis y Kako Gazapo pensados para ser utilizados por los menos diestros, pues tienen ciertas ventajas sobre el resto de personajes. Logrando que todos puedan disfrutar de esta aventura sin importar si son mancos o profetas. Y es que en el tema de dificultad, Mario Wonder es una montaña rusa. Encontrarás niveles que son muy asequibles, pero también te encontrarás muchos niveles que fácilmente podrán competir por un puesto entre los niveles más desafiantes de la franquicia. Sobre todo los niveles ocultos, porque claro, este elemento no podía quedar fuera. Y por supuesto que tendremos niveles con más de una bandera, la cual nos llevará a una zona que te traerá recuerdos directos de Super Mario World. Pero lo mejor de estos nuevos niveles radica en su variedad, pues ningún escenario es igual al anterior. Y si bien la estructura base es la clásica de llegar a punto A a punto B, la forma de completarlo siempre será diferente. Y debo decir que en ese sentido creo firmemente que Nintendo se ha basado en la enorme variedad de niveles que se han realizado en los Mario Maker. Pues hay muchos escenarios que no se sienten como con una estructura nintendera, como que tomaron ideas de toda esa enorme base de datos que tiene a su disposición para poder darle variedad a todo el juego. Tendremos niveles laberínticos, niveles lineales, niveles donde deberemos pensar qué hacer para completarlos, otros donde deberemos descubrir algo oculto para finalizarlos. Es tanta la variedad y te aseguro que jamás te aburrirás de ellos. Además la ambientación de los niveles es excelsa. Quiero pensar que Nintendo tomó inspiración de algunos niveles de la serie Rayman, específicamente en las partes musicales de los Looms. Pues en Mario Wonder muchos de los escenarios están montados como si fuese un musical. Y hay muchos enemigos que vienen visualmente en torno a la música de fondo. Por lo que te vas a encontrar con partes donde las plantas pereñas canten, donde los enemigos bailen o directamente te monten toda una coreografía completa. Algo que en un principio te deja con cara de WTF, pero terminarás disfrutándolo y probablemente hasta repitas el nivel solo para ver nuevamente ese número. Ahora, ¿por qué es esto? Pues la respuesta está en el nombre, Wonder. Resulta que este Reino Flor es algo como el Mundo de las Maravillas de Alice in Wonderland, pero en versión Mario, donde deberás esperar lo inesperado. Todo gira en torno a las semillas maravilla. De estas deberás recolectar al menos una en cada nivel y te servirán para ir avanzando en el juego, pues son una moneda de pago para desbloquear algunos niveles que debes pasar sí o sí. Así que, tu objetivo en cada nivel es recolectar todas las que estén presentes en estos, tanto la oculta de mitad de escenario como la que te den al terminar con el stage. Y de hecho, lo mejor del juego comienza cuando entres en contacto con ellas, es donde la magia sale a relucir y resulta ser la parte más disfrutable de cada nivel. La variedad de situaciones en las que te verás es impresionante. Todo es posible, desde convertirte en un bloque, en enemigos, viajar al espacio y un sinfín más que es mejor que tú mismo descubras y disfrutes. Oye Alex, ¿y qué de los potenciadores? ¿Qué onda con el elefante? Pues esto es algo en lo que creo que Nintendo la puso en el ángulo. En el juego tendremos potenciadores clásicos como la flor de fuego, los champiñones de crecimiento y la vida extra. Pero también tenemos nuevos como la flor burbuja, con la que podemos crear burbujas para encerrar a los enemigos, además de rebotar en ellas. El champiñón taladro, con el que los personajes normales adquieren las habilidades para excavar en tierra o en los techos que te lo permitan. Y el que será el más icónico, el elefante. Con el que los personajes normales se transforman al completo en un poderoso paquidermo. Siendo esta la transformación principal del juego, ya que muchos elementos de los niveles están pensados para que sean resueltos con un elefante. Desde caminos secretos, coleccionables, etc. Pero ojo, eso no quiere decir que otros potenciadores no sean útiles. Hay secretos con los que deberás utilizar uno u otro para poderlos encontrar. Aunque los más abundantes son los del elefante. Además de los potenciadores, en este juego se incluye un nuevo elemento que, lejos de romper el juego como muchos temían, le da un nivel estratégico a cada nivel. Y estas son las insignias, las cuales son habilidades que irás ganando conforme vayas avanzando en la aventura. Habilidades como un salto extra en vertical al hacer un wall jump, la habilidad de rebotar una vez en el vacío si te caes por un precipicio, correr a mayor velocidad. Pero estas habilidades no son acumulables, pues solamente puedes tener una equipada. Así que dependerá de ti y de tu estrategia para cada nivel el seleccionar la adecuada para hacerte la vida más fácil. Como habrás notado en las imágenes, ahora tenemos dos tipos de monedas. Las monedas clásicas que nos sirven para obtener una vida cada que juntemos 100. Y las monedas púrpura. Estas son menos abundantes, pero son mucho más útiles. Pues estas monedas púrpuras son la moneda de pago del juego, ya que las casas de Toad ya no existen. Ahora encontraremos tiendas a lo largo de los mundos en los cuales compraremos desde una semilla maravilla, vidas, insignas o paneles. Además, si llegas a ver el game over, se te quitarán monedas púrpura para obtener 5 vidas adicionales. Por lo que recolectarlas se torna sumamente importante si no quieres ver el game over definitivo. Y además, como ya es costumbre, en cada nivel deberemos recolectar 3 monedas especiales. En este caso serán monedas púrpura, que además de sumar del contador de monedas púrpura, también te serán vitales para conseguir el 100% del juego. El cual se logra cuando obtienes absolutamente todas las monedas púrpuras grandes, las semillas y llegas a la cima de la bandera en cada nivel. Ahora, en este apartado es donde encuentro un punto en contra. Sé que las monedas son infaltables en cada juego de Mario, pero las monedas clásicas terminan siendo relegadas a un segundo plano, siendo su única utilidad obtener vidas extra. Pero el juego en sí ya te facilita obtener más vidas, pues incluso puedes comprarlas. Así que, ¿qué caso tenía mantener dos monedas distintas? Pero bueno, ¿qué sería un juego de Mario en 2D sin poder jugarse entre varios? Ya desde el New Super Mario Bros. Wii, Nintendo ha explotado mucho el que dos o más jugadores puedan jugar simultáneamente. Y en este aspecto también se han superado con creces. O bueno, aquí quizás sí cometieron un pequeño error. Y es que ahora ya no hay colisiones entre personajes. Y eso le quitó un poco de diversión y de reto. Pero también es un apoyo para cuando juegas con alguien que no es tan diestro con el control. Sin embargo, no solo en el multiplayer local podremos jugar acompañados. El juego también tiene un modo multiplayer online. Además de un modo en el que jugadores de todo el mundo podrán apoyarte a través de los paneles. Estos los compras en las tiendas. Y hay de muchísimas formas dedicada a uno de los personajes. La función de estos es marcar puntos de reinicio para otros jugadores cuando pierdan vidas. Mira, te explico. Cuando estés online, verás siluetas de otros jugadores en el nivel. Si llegas a morir, te convertirás en un fantasma. Y para revivir deberás tocar uno de estos paneles que otros jugadores en el mundo hayan dejado en ese stage. Así que si llegas a algún punto donde sepas que puedes perder muchas vidas, puedes dejar algunos paneles para apoyar a los demás a que pasen esta área sin tanto problema. Y claro, esa será tu buena obra del día. Aunque, honestamente, yo me he divertido mucho más jugando offline. Pues con el online y los paneles me encontré que algunas zonas la gente ya las está marcando en la ubicación de secretos. O que el juego se me hizo mucho más fácil y aburrido. Así que terminé apagando el online. Alex, ¿y qué onda con los controles? Pues te diré que no debes preocuparte. Si has jugado la saga New, entonces en dos segundos ya estarás acostumbrado. El control es idéntico a todos los títulos de la saga New. Encajando a la perfección con las cientos de mecánicas nuevas que el título te da. Por lo que nunca sentirás que debas acostumbrarte de nuevo. Incluso cuando tienes el traje de elefante. Este se siente en extremo orgánico con los controles clásicos. De verdad, un aplauso ahí para Nintendo. Y claro, el otro aplauso es para toda la parte audiovisual. Los gráficos son hermosos. Los niveles son muy detallados, coloridos. La ambientación es soberbia. Máxima en los momentos con las semillas. Esos niveles con musicales son magistrales. Y claro, todo acompañado de una banda sonora de 10. Con melodías nuevas y melodías clásicas que reconocerás inmediatamente. Los efectos de sonido clásicos ahí están con su necesaria remasterización. Y el juego a pesar de llegar a ser algo caótico visualmente en ciertos momentos. Siempre fluye a la perfección. No hay caídas de frames, ni bajones de texturas. Todo está perfectamente optimizado. Oh, ¿y qué decir del doblaje? Ok, sí, ya no está Charles. Pero Kevin Afgani se comportó a la altura. Sí se notan un poco las diferencias de voces. Sobre todo cuando hay frases más largas. Pero solo lo notarás si recién terminaste algo más del bigotón. De lo contrario, la nueva voz pasará desapercibida pues es muy similar. Tanto en Mario como en Luigi. Y con respecto al resto del doblaje, rayos, es divertidísimo. En todos los niveles te vas a encontrar flores parlantes cuyo único propósito es hacer aún más divertidos los niveles. Pues tienen comentarios sarcásticos, cómicos o algunas nos recordarán que hemos dejado algo importante en el camino. O nos darán alguna pista de algún secreto que esté cerca. Es una lástima que no podamos interactuar más con ellas. Porque son divertidísimas y algunas seguro te robarán una que otra risa. En conclusión, no sé si Nintendo nos ha dado el mejor Mario en 2D. Pero sí sé que este es un juego que he disfrutado tal y como en su momento disfruté Super Mario Bros. 3 o Super Mario World. Algo que toda la saga Neo no pudo hacer. Ni siquiera con su primera entrega. Y es que esa mezcla de elementos y mecánicas clásicas traídas de todos los títulos de Mario incluyendo los portátiles. Junto con los nuevos elementos, elevan exponencialmente a la calidad de esta entrega. Y hace que no extrañes cosas como las casas de todo, del contador de tiempo o incluso algún potenciador para volar. Y esto sumado a que cada uno de sus 6 niveles te espera con una sorpresa. Logran que Super Mario Bros. Wonder haga honor a su nombre. El juego es una maravilla. Y es una compra obligada para cualquiera que tenga una Switch. Y si bien quizá no sea el mejor 2D de Mario, con la mano en la cintura te digo que entra entre los 3 mejores. Y que sin dudas, finalmente Nintendo hace honor a los casi 40 años que ya tiene Mario con nosotros. Y bueno, esta es mi opinión de esta joya de la gran N. Pero ahora me toca saberla tú y en los comentarios. Ah, y por cierto, después de mucho pensarlo, he decidido realizar algunos ajustes al canal. Por lo que a partir de este video, no me limitaré a hablar solamente del retro. Pues yo más que ser un retro gamer, soy un amante de los videojuegos. Pero tranqui, seguiré enfocándome mayormente en el retro. Solo que ya no me lo invitaré a ello. Por lo que también, el nombre del canal pronto será actualizado. Mientras tanto, sígueme para más datos, reviews y trucos. Yo fui Alex. Muchas gracias por haberme visto y nos vemos en el siguiente video. See you later. Chau, 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 chau.